Yo no sé lo que piensas tú Sustancia que me llevaba Sobredosis que te alteraba Y así Mr. Green Seguirme sobre dos Esto es un W.A.R.E.L.O. White Lion Live Music Presenta Esto es Sobredosis Sobredosis que te alteraba A tu cuerpo lo invade Con un ritmo caliente Súmala me suelto Perrealo 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 Soporta la nota Como te explotas Gracias.